Estamos en nuestra tercera edición de Mercado Global y nos acompaña en este minuto muy álgido de la industria de las aerolíneas Estuardo Ortiz, que es gerente general de la empresa JetSmart. Yo creo que todos estamos muy curiosos de saber lo que está pasando con el mundo del vuelo, con el volar. Tenemos mucha suspicacia y mucha curiosidad también de si va a cambiar la forma de volar y todas estas cosas queremos hablar contigo. Así que partir por preguntarte, que sé que en JetSmart han hecho un esfuerzo muy, muy grande para seguir operando al menos un 12% del total de superación. Son, si bien entiendo, 9 de un total de 42 rutas. Y en ese sentido, preguntarte si ese esfuerzo que están haciendo lo hacen porque es económicamente más eficiente y más rentable para ustedes o directamente por otro tipo de motivos, porque hay empresas como Skype que son incluso más grandes que ustedes que han decidido cerrar sus puertas en este momento tan complejo. Encantado de estar aquí con ustedes y sin duda que es un momento sin precedente y sin duda con muchas interrogantes, su mucha incertidumbre sobre qué van a venir los siguientes meses. En efecto, en JetSmart, que estamos operando en Chile ya hace más de dos años y medio, empezamos en junio de 2017, ya hemos transportado más de 6 millones de pasajeros, también estamos operando en la Argentina. Decidimos continuar operando en el mes de abril. Básicamente, hemos visto que existen, sí, ciertas rutas muy específicas que todavía tienen una demanda especial de personas que realmente no pueden parar de viajar. Están relacionadas, muchos de ellos, a razones profesionales de trabajo, principalmente en el norte, ¿verdad? Pero también en el sur, están volando también a Puerto Montt, estamos conectando nuestra base de Concepción también a Calama y Antofagasta, desde Santiago también a Iquique, etcétera. Así que es para un grupo de personas que yo lo llamaría como viaje esencial, también personas que tienen que moverse por razones personales, por razones laborales, por razones incluso de servicio público, etcétera, de salud. Así que queremos que al momento ha sido una buena decisión. ¿Y cómo lo hacen, Estuardo, para que esto sea económicamente rentable? Me imagino que lo es. O sea, ¿es mejor para ustedes estar operando al 12% que están en cero? Sí, efectivamente. Después de pasados este mes, digamos, del 15 de marzo al 15 de abril, hemos transportado además de 50 mil pasajeros. Como te digo, es una demanda muy acotada, ¿verdad? Muy específica. Y hemos tratado de ser bastante cuidadosos siempre en determinar cuáles son las rutas que tienen más volumen de pasajeros. Y mientras haya pasajeros que necesitan transportarse en el país, sobre todo en Chile, que es un país tan extenso, y que la gente tiene que movilizarse, vamos a poder continuar ofreciendo el servicio. Estuardo, y preguntarte también porque ustedes han señalado que como son líneas de bajo costo, ustedes están incluso más preparados para enfrentar esta contingencia tan compleja. Pero, ¿cuál es la situación económica de la compañía? Digamos, en este escenario actual, ¿cuánto tiempo más podrían seguir operando de esta manera? Mira, yo creo que esta crisis sobrepasa cualquier precedente, cualquier situación que tú puedas haber previsto. Claro. Para cualquier linea en el mundo, no solamente para un out of low cost, creo que también lo es para también un full service carrier o un network carrier, etc. Sí, definitivamente, en esta situación, mientras más bajo tu costo, y más bajo tu costo fijo, y más alto tu costo variable, estás en una situación de poder absorber mejor una caída de demanda. En ese sentido, sí, en efecto, el model out of low cost tiene ciertas características que te ayudan a enfrentar mejor una de estas situaciones. Pero la realidad es que no puedes compensarlo con eso. Claro. El impacto es fuerte igual. ¿Podríamos poner algún ejemplo, Estuardo, en el fondo, de dónde ustedes pueden organizarse mejor o apretarse más? Mira, yo creo que primero que todo, nosotros nacimos desde que... Jesmar es parte de un grupo de líneas aéreas, propiedad de un fondo de inversión global basado en Phoenix, Arizona, que se llama Indigo Partners. Indigo controla hoy en día cuatro líneas aéreas que estamos operando, o en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, más de 300 aeronaves. Y el modelo de negocio que nosotros implementamos en JetSmart en Sudamérica, empezando en Chile, luego en Argentina, es exactamente ese modelo. ¿Y qué tiene de ventajas? De que primero que todo, tu estructura de costo fijo la haces muy, muy pequeña. ¿Verdad? O sea, tenés un número de empleados por avión, que es una fracción del total de empleados que una línea aérea full service tiene. Tenés una tecnología digital, que naces en ese momento así, es una gran ventaja versus una línea aérea que se fundó hace 15, 20, 30 años, donde los sistemas legacy son mucho más costosos, menos flexibles. Entonces, sí tenés ciertos elementos en el ADN que tienden a ser ventajosos cuando tenés una caída de demanda. Ahora, ¿qué ha pasado con los cerca de mil trabajadores que están entre Chile y Argentina, no? ¿Ellos siguen recibiendo el mismo sueldo o han hecho algún tipo de acuerdo entre ellos, trabajadores, pilotos, azafatas, etcétera? Mira, el panorama de los siguientes meses creo que es bien difícil de predecir. O sea, ¿cuánto va a durar esto? Nosotros estamos asumiendo que no es una recuperación rápida, que va a tomar tiempo en pasar. Entonces, lo primero que hemos hecho es tomar un programa muy agresivo de eficiencia, de costos, aún muy por encima incluso de lo que normalmente hacemos, de reducción de capital investments, de mantener, digamos, los proyectos únicamente indispensables para el desarrollo de las actividades normales. Y eso nos ha traído, digamos, junto con una reducción de capacidad, como tú decías, Pablo, del 88%, es bastante. Y 100% en la Argentina, una reducción de costo bien grande que nos está permitiendo, como te digo, mantener una operación que creemos sostenible, aunque sin duda dependerá cómo vengan los siguientes meses. Ahora, respecto a los trabajadores, ahí preguntarte de nuevo, ¿ellos siguen con las mismas condiciones o han hecho algún tipo de arreglo? Mira, hemos trabajado también en el área de talento humano. Primero que todo, el equipo JetSmart, 100% de admiración y gratitud, el apoyo de todos ha sido extraordinario, ¿verdad? Toda la planta administrativa trabajando home office ya hace más de un mes, a full, porque en esta época es igual de intenso más. El equipo operativo también respondiendo. Sí hemos tenido que, sin duda, hacer ciertos ajustes a la compensación de los trabajadores, pero mucho de eso está relacionado, Paula, a que el elemento variable que tienen que estar relacionado con las horas de vuelo, evidentemente, en este momento no se está obteniendo, ¿verdad? Es otra de las ventajas, como mencionaba antes, del modelo low cost, pero hemos trabajado muy cerca de ellos y esperamos que podamos continuar en los siguientes meses sin grandes cambios en ese sentido. Estuardo, ¿va a cambiar la forma de volar? ¿Qué están pensando en la compañía? Mira, no hay duda que sí, ya hoy ha cambiado, o sea, te puedo decir que la ventaja de estar operando ahorita en abril ha sido que nos ha dado la oportunidad de verlo esto en vivo. Primero que todo, la forma nuestra de operar ha evolucionado con nuevos estándares mucho más al nivel de lo que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, se lleva acá una desinfección profunda y limpieza todas las aeronaves todos los días, el personal de tripulación de cabina y de mando está utilizando archivo protectivo como mascarillas, etcétera. Trabajó un ministerio de salud de los EREM porque operamos bien en la base Antofagasta, la base Concepción, para que los pasajeros lleven su mascarilla y cercioremos que ese es el caso. No sé si tú sabías, pero las aeronaves tienen un filtro HEPA que filtra 99.9% de cualquier microorganismo y se cambia el aire cada dos minutos. ¿Pero eso se hacía con tanta continuidad y frecuencia antes o eso también se ha aumentado? Sí, siempre ha sido así, siempre ha sido así, Pablo, eso siempre ha sido así, pero yo creo que ahora el cliente lo que estamos viendo es que evidentemente va a tener aún mayor preocupación y mayor atención para entender qué protocolos están implementando en la línea aérea. ¿Y qué han aumentado ustedes? Mira, primero, como te decía, estamos haciendo una desinfección profunda, no solamente limpieza y inspección de las aeronaves, todos los protocolos de salud y procedimientos nuevos establecidos en el caso que, por ejemplo, hubiera un pasajero que está teniendo algunos síntomas. También hemos trabajado en un programa bien interesante, muy innovador, hace apenas 10, 12 días con la Cruz Roja. Estamos trabajando con la Cruz Roja y ya llevamos dos eventos con ellos a bordo donde se les da a los pasajeros y a las tripulaciones ciertos consejos y ciertos tips que ellos pueden conducir porque, claro, hay mucho que adaptarse. Así que tu pregunta original, sí, el viaje va a cambiar definitivamente, las expectativas de los clientes van a ser evolucionando en el tiempo también porque, claro, estamos en un punto álgido ahorita de la pandemia, probablemente en 3, 6 o 12 meses va a ser distinto. Así que va a ser un tema que va a evolucionar también en el tiempo y queremos en Yesmar estar siempre muy atentos a ese cambio para poder estar al día. ¿Y eso va a implicar que los pasajes se van a encarecer, por ejemplo, Estuardo? Eso nos interesa mucho a todos los que nos gusta volar. Mira, yo te puedo asegurar que en Yesmar desde que nacimos, nacimos con una vocación de precios bajos, desde que entramos los precios en Chile han caído más de un 50%, o sea, los chilenos y chilenos pagan la mitad de lo que pagaban previo a Yesmar y nuestro ADN está a vender barato. Ahora, sin duda que va a depender mucho de la cuestión oferta-demanda, de eso va a depender realmente los precios. Es muy difícil en este momento saber con precisión qué vas a operar en un futuro. Típicamente los sistemas de network, de líneas aéreas funcionan en base a históricos y ahorita el histórico prácticamente no sirve de nada. Te puedo decir que en el mes de mayo nosotros estamos operando como tú decías, nueve rutas domésticas. Vamos a animarnos a operar otras tres más. Así que vamos también a operar Santiago Concepción, Santiago La Serena y Santiago Temuco. Ya. El segundo fenómeno que está pasando es que la anticipación de compra, Paula, que normalmente puede ser en promedio 30 días, pero mucha gente compra 60, 90, 180 días antes. Total. Hoy en día no es nada. Hoy en día son 7 días, 10 días. Entonces, hay muy poca visibilidad sobre exactamente qué demanda va a haber y eso hace más difícil todo eso. Sin embargo, sí creo que para el mes de mayo vamos a estar operando un poco más que en abril, tal vez 3 a 14 por ciento y vamos a ver tres rutas más para un total de 12 rutas de domesticación. ¿Internacionales todavía no, Estuardo? Internacionales nada, Paula. La realidad es que las restricciones a nivel país son tremendas. Ya Colombia el día de hoy anunció que no va a permitir vuelos, que no va a permitir el ingreso de personas que no sean colombianas al país por todo el mes de mayo. Se dice que Perú tampoco va a operarlo en mayo. Tú sabes que en Argentina hoy no puedes entrar a Argentina ni aunque seas argentino. Así que yo creo que el vuelo internacional va a demorar aún un poco más de tiempo. Estamos con Estuardo Ortiz que es el gerente general de JetSmart. Preguntarte Estuardo porque veía que incluso en otros mercados tipo Nueva Zelandia y en Australia están poniendo restricciones a todos los viajeros. O sea, me decían que durante 18 meses, desde 12 a 18 meses ningún turista va a poder entrar a Nueva Zelandia si es que no tiene una cuarentena de dos semanas. Por lo tanto, el temor que me cuentan varios analistas es que va a bajar la cantidad de personas que viajan a distintas partes del mundo y que eso, las líneas aéreas lo están interiorizando porque de alguna manera tienen que enfrentar eso también. Eso es correcto. Mira, hoy en día más del 60% de la flota mundial está en tierra. Hay decenas de líneas volando cero. Solo hoy anunciaron la bancarrota dos líneas aéreas más. O sea, realmente la situación en los próximos meses va a ser extremadamente dura y difícil para el segmento de viajes, no solamente de las líneas aéreas. Estamos hablando del turismo, de los hoteles y vamos a llegar a lo que estamos llamando en Jesmar el new flying, el new normal. O sea, ese nuevo normal donde todos tenemos que adaptarnos a esa etapa y como te digo es muy probable que esto tome varios meses. Ahora, Estuardo, ¿cómo van las conversaciones con el gobierno para cerrar? Yo tenía entendido que a diferencia de la TAM que requería realmente un paquete económico muy importante para sobrevivir, ustedes sí estaban solicitando el retraso de los pagos de impuestos, el derecho a las cabinas, etcétera, etcétera. Entonces, decir, ¿cómo van esas conversaciones? ¿Cuán adelantadas están? ¿Se han logrado ser escuchados? Etcétera. Buen punto, Paula. Mira, claramente nosotros como inversionistas extranjeros queremos ver en Chile ciertas acciones razonables que se han presentado no solamente en países desarrollados como puede decir Estados Unidos o Francia u otros, sino también incluso muy cercanos, ¿verdad? Colombia o Brasil han implementado medidas bastante sensatas, importantes para poder apoyar a un segmento de la economía que no solamente trae crecimiento económico, conectividad, sino mucho empleo. Y al momento no ha pasado aún eso en Chile, ¿verdad? ¿Qué creyó que es razonable? Es razonable pensar en darle liquidez de corto plazo a las empresas. Yo creo que efectivamente es una crisis aguda, severa, pero también es de corto plazo. Nosotros tenemos un plan de 10 años, ¿sabes? Entonces, si bien es cierto va a ser muy duro, 6, 9, 10, 12 meses de aquí hasta quizá marzo del 2021 y luego empezará a recuperarse, ese periodo de tiempo el gobierno sí puede proveer ciertas soluciones. pueden proveerse líneas de crédito con tasas de interés razonables para que el Estado no tenga un costo incremental. También creo que es razonable lo que en otros países en cuestión de política fiscal, lo que tú decías, pagos de impuestos, pagos de tasas aeronáuticas, pagos de IVA, etcétera, que simplemente se retrasan en el tiempo, pero que te dan una etapa importante para poder paliar mientras tú pasas de un 12% de capacidad a un 70-80% de capacidad. Ya, pero eso han sido escuchados, ¿hay algún avance? ¿Cuántas veces se han reunido con el gobierno o eso está como todavía con las puertas muy cerradas? Mira, hemos tenido varias reuniones, Paula, ya te diría que la primera fue el 16 de marzo, así que ya tenemos un buen rato de estar conversando del tema. Creo que el gobierno ha mostrado que tiene la capacidad de sacar paquetes económicos muy potentes, bien estructurados, como fue el caso de la primera y segunda ola de apoyo económico, ¿verdad? Nosotros estamos por encima de un millón de UFs, así que no hemos podido acceder a este segundo paquete económico. Me dicen de que va a haber un tercer paquete económico para empresas más grandes, porque, claro, la empresa grande tenemos que mantener en mente que no solamente tiene un impacto importante en el empleo, sino en la cadena de pagos. Nosotros apoyamos más de 150 pymes, por ejemplo. Entonces, Con proveedores, qué sé yo. Proveedores, etcétera. Mucha empresa que depende realmente de nuestra operación. Así que son mil empleos en Yesmar, pero bueno, será eso multiplicado por cinco si vies todo el resto de la cadena de valor. Entonces, yo me mantengo optimista de que efectivamente el gobierno proceda a hacer algún tipo a medida con la industria y que sea, por supuesto, en igualdad de condiciones para todas las líneas aéreas. Ahora, solo para cerrar, Estuardo, te preguntaría muchas cosas más, pero ya se nos acaba el tiempo. Preguntarte si, igual que el comercio que hoy día los restaurantes están queriendo abrir con menos mesas, por ejemplo, o los centros comerciales están pensando dejar entrar a menos gente, ¿ustedes están pensando volar con menos cantidad de pasajeros en los aviones? Mira, es difícil predecir la demanda. Yo te puedo decir que ahorita en el mes de abril que sigamos operando estas nueve rutas domésticas, quizá 12 o 13 ahorita en mayo, vamos a poder establecer mejor cuál es el tipo de demanda que vamos a tener en los vuelos. No existe ninguna recomendación mundial hoy en día respecto a distintos seatings, ¿verdad? Claro. Efectivamente no existe. Hoy, por ejemplo, ves el ejemplo, China es el país que está más adelante de todo esto, ¿verdad? Hoy su capacidad se ha reducido quizá en un 80%, hoy están en menos 30%, o sea que se ha venido recuperando relativamente rápido, pero con factores de ocupación aún más bajos. Ahora, una cosa es, en el fondo, la cantidad de demanda que hay, pero otra cosa es que las propias líneas aéreas, en el fondo, para evitar los contagios o la propagación del virus en los meses venideros, decidan que por avión no van a viajar más de X pasajeros. Sí, yo creo que la industria de la aviación no es una industria que está diseñada para una situación de esa naturaleza, ¿sabes? Especialmente cuando tú me preguntaste un momento sobre los precios, yo creo que a la gente le importa también eso, pero es muy prematuro hablar de esto, yo creo que van a ser, como te digo, un periodo de tiempo importante, donde todavía va a haber una demanda relativamente baja, pero aún así hay gente que sigue volando, yo creo que Jets para ser caracterizados de un principio por eso y para quien quiera pues ahí estamos disponibles todavía operando también en mayo, lo internacional, quizás fin de mes, no creo que al principio de mes va a ser posible, pero en cuanto sea posible lo haremos, pero hay mucha gente que no ha podido salir de su país, hicimos varios vuelos de repatriación con mi cancillería, pero seguramente hay mucha más gente que quiere todavía movilizarse de vuelta donde estaban. Estuardo Ortiz, gerente general de JetSmack, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta noche y recuerden ustedes que pueden revisar nuestras ediciones, nuestros capítulos de Mercado Global en todas nuestras plataformas, incluida por supuesto Facebook, Instagram, TV, en nuestro canal de YouTube y también por Tele3Rao todos nuestros podcasts. Muchas gracias para estar pronto. Saludos a todos.